Hoy es el Día Nacional de la Seguridad Vial, así que, bueno, un poco lo que se quiere reforzar es todo esto de lo que hablamos durante todo el año, ¿no? Hoy hemos venido específicamente hasta acá para hacer entrega a la Escuela 90 de 6 conos, porque es un lugar de mucho tránsito, de mucha velocidad, de alta velocidad. Entonces, bueno, necesitábamos algún tipo de freno en este lugar. Pero, bueno, vamos a estar durante todo el día haciendo actividades en diferentes puntos de la localidad y, bueno, fundamentalmente crear conciencia. Eso es de lo que tratamos. Porque, bueno, hay que recordar que la conectividad que vienen teniendo fundamentalmente algunos tramos, no solamente de las avenidas, sino también, en este caso, de las rutas de enlace, no quita el hecho de respetar las máximas, porque si hay que reducir por una escuela a 40 o 20 kilómetros, hay que hacerlo. Sí, sí, totalmente. A ver, tenemos una... En las calles comunes, tal lo dice la ley, podemos circular a 40 kilómetros. Eso también lo estamos revisando porque a nivel país se está revisando. De hecho, en Provincia de Buenos Aires ya se circula a 30 kilómetros, en las calles comunes. Y, bueno, después en las intersecciones, ya sea rotondas, sean esquinas, tenemos que tener un poquito más de cuidado. Estamos viendo últimamente mucha alta velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, la seguridad vial la hacemos entre todos. No importa si están los inspectores o si está la policía, no, no. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y, además, desmitificar algo que en algún momento pareció un paradigma de esos que intentan explicarlo todos. Cuando dicen, no, nosotros, sobre todo los choferes profesionales, cuando dicen, no, nosotros manejamos a la defensiva. Digo, no hay defensiva posible cuando uno está con un vehículo que tiene un porte mucho mayor que la masa de un cuerpo. Exacto, correcto. No, no, no es así. Eso de defensivo no es así. De hecho, antes se usaba mucho esa palabra. Y no, no es a la defensiva. Tenemos que manejar conscientes y conscientes del vehículo que estamos manejando. Yo también digo siempre que nosotros mismos somos un vehículo, ¿sí? Entonces, arrancamos desde el peatón. Peatón, bicicleta, moto, auto, camioneta, como sea. Pero tenemos que ser conscientes de que llevamos un arma en las manos. Y tal vez el arma más poderosa que podemos manejar. Bueno, tuviste también seguramente la oportunidad de charlar con los chicos, porque los chicos se han preguntado por qué estaban, cuál es el aporte. Y qué pregunta recurrente te hacen los chicos. Sobre todo, digo, porque son los escribanos más fieles dentro del auto, de cómo maneja mamá, cómo maneja papá. Sí, bueno. Con los chicos estuvimos la semana pasada, creo, acá. Hoy no, hoy vinimos a esto. Estuvimos con una de las maestras. Pero bueno, los chicos no preguntan, ¿sí? Los chicos saben. Los chicos saben muchísimo más de lo que podemos saber nosotros, inclusive. Ellos saben cómo tienen que conducirse. Entonces, los chicos lo que hacen es contarnos lo que hacen sus papás. Y bueno, nosotros les explicamos, les proponemos charlas, les proponemos actividades. Después todo depende de las escuelas y mucho depende de los papás, por supuesto.